Hola, buenas noches. Este, ahora vamos a hacer, bueno, en realidad no sé cómo se llaman esto en español, pero es pollo con mantequilla, ajo, y este, capers, que lo vamos a hacer como en una salsa de mantequilla. Ya vamos a empezar el proceso. Aquí están los ingredientes que tenemos. El pollo, los capers, no sé cómo se dice en español, el ajo, el sage, mantequilla, Himalayan salt, que sal regular pueden utilizar. Hasta aquí hay más sazonador para el pollo. Pueden utilizar lo que quieran, pimienta, y eso es lo que estamos utilizando. Es roasted garlic red bell pepper. Ok, ya vamos a empezar. Ok, ya vamos a empezar a sazonar este, el chicken breast, black pepper, Himalayan salt, pero pueden utilizar cualquier sal que quieran. Y roasted garlic red bell pepper seasoning, el que les enseñé. Ok, ya vamos a poner el pollo a freír. The chicken's been cooked. El pollo ya tiene cocinándose como seis minutos, este, ya se está mirando muy bien. Aquí ya tenemos cortado el sage y el ajo. Ok, ahorita sacamos el pollo en un plato para empezar la crema de mantequilla con el ajo y el sage. Ahora vamos a meter los capers adentro y lo vamos a cocinar un poquito. Ok, este, ya cocinamos la mantequilla como dos minutos y ya metimos, estamos metiendo el pollo de regreso. Esto, huele maravilloso. Ok, este es el producto final. Este, ya terminamos. Empezamos a cocinar a las 9.27. Este, se terminó en 15, 20 minutos y este, huele divino y sabe muy bueno.